Vamos a recibir con aplausos virtuales a Sandra Jacqueline que el día de hoy nos acompaña para poder conocer esta hermosa carrera profesional. Sandra, bienvenida, gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta Feria de Carreras Descubre UPAO 2021. Bienvenida. Hola Héctor, muchas gracias por la bienvenida. Estoy bastante emocionada de conocer a los chicos que estén interesados por esta carrera. La verdad, he estado escuchando sus preguntas y créanme que lo que pueda responderles estaré encantada. En realidad vamos a tocar un tema bastante interesante que por lo que leo les va a gustar. Muy bien, muy bien Sandra chicos. Así que yo les invito a que puedan hacer sus consultas, dejen sus opiniones, sus comentarios, todo eso nos enriquece, enriquece el aprendizaje. Y bueno, Sandrita te dejo el espacio, el micrófono, es todo tuyo. Adelante. Bien, voy a compartir primero. Bien. Bueno, primero que nada chicos, gracias por participar y entrar a curiosear por la carrera de ingeniería agrónoma. Para comenzar, les quiero contar que yo estoy en el octavo ciclo y mi transcurso en esta carrera ha sido progresivo, así como todo, ¿no? Entonces he ido descubriendo poco a poco las maravillas que tiene la ingeniería agrónoma, porque usualmente, bueno, ahí está, usualmente cuando dicen agronomía, nosotros usualmente pensamos en qué. Usualmente pensamos en una persona que está en el campo, viendo las plantitas, cosechando, cultivando, tal vez tractores con insecticidas, herbicidas, fertilizantes, y una persona cosechando, ¿no? Sin embargo, la agronomía es mucho más amplia de lo que tenemos en nuestra mente. Agronomía también son plantas in vitro. La agronomía también es mejora genética. La agronomía también son cultivos vegetales, cultivos verticales, perdón. Y muchas cosas más que en este día les voy a explicar. Entonces, todas estas técnicas, como ya pudieron ver en la carátula, se resumen en dos términos. Biotecnología vegetal. Entonces, ¿qué es biotecnología vegetal? Bueno, ahí también podemos ver. La biotecnología vegetal o biotecnología verde son muchas, muchas técnicas que utilizan organismos vivos, como las bacterias, los hongos, o hasta las mismas plantas. O partes de ellas, como vimos en la diapositiva anterior, como sus hojas, las raíces, hasta las enzimas, para obtener productos o para generar un cambio con el fin de mejorar las plantas. Entonces, se podría decir que es una ciencia que ofrece un sinfín de beneficios para la agricultura, como por ejemplo, en los sistemas de producción agrícola, como el mejoramiento de cultivos. No sé, me imagino que ustedes habrán escuchado ya sobre las plantas transgénicas. Esto está dentro de la biotecnología vegetal, dentro de una técnica llamada tratamientos del ADN. Entonces, es un tema bastante amplio que lo vamos a tocar hoy día para que quede un poquito más claro, para que vean todos los aspectos. Bueno, también se producen mejoras en cuanto al control de plagas y enfermedades en los cultivos y otras técnicas agronómicas. Logrando con todas estas técnicas una contribución para la agricultura sostenible. Además, esto nos va a ayudar a proporcionar todos los recursos que van a ser necesarios para lograr una alimentación para la creciente población. Porque se estima que van a llegar a 9.000 millones de personas para el 2050. Entonces, se espera que la biotecnología sea una herramienta para que ayude a varios cultivos, si no es todos, a producir mejor, a que aguanten sequías, enfermedades, todo lo que el cambio climático está generando y repercutiendo en los cultivos. ¿No? Entonces, vamos. Bien, su antepasado, el antepasado de la biotecnología vegetal es la mejora clásica, que se ha visto desde los inicios de la agricultura, cuando el Homo sapiens ya estaba establecido en un lugar y tenía que alimentarse. Entonces, lo que hacía era ver una planta que, por ejemplo, era súper alta y veía otra planta que tenía, por ejemplo, los tomates, un tomate súper grande. Y lo que él hacía era mezclar el polen, fecundarlas y se obtenía una nueva planta que iba a tener mejoras características, ¿no? Sin embargo, esta técnica de acá demora, ¿no? Como lo normal, lo que una persona puede esperar de que la plantita crezca, pase su desarrollo, pueda producir, es que no le ataca ninguna plaga o una enfermedad, ¿no? Bueno, sin embargo, acá creo que tengo otra imagen, por ejemplo, ese es el maíz, ese es el teosinte que está acá, es el antepasado directo del maíz. El maíz era una maleza, por así decirlo, una hierba nada más, pero con esta técnica de mejoras clásicas, se creó el maíz, el choclito, que nosotros conocemos y comemos en nuestras casas. Al igual que el tomate, era un tomate silvestre súper pequeñito, que gracias a la mejora clásica, ha podido crecer por varias, varias etapas. Entonces, tenemos ahora ya el tomate como lo conocemos todos, ¿no? Bien, entonces, la biotecnología abarca más, mucho más de lo que nosotros hemos visto en un tiempo más reducido. Entonces, son mediante técnicas de transgénesis que se hace seleccionando partes del ADN y transfiriéndolas a un organismo que querramos. Y esto se genera en menos tiempo, con la particularidad de que ya va a ser bastante difícil que tenga patógenos dentro. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, pongámonos en una cierta parte del Perú, donde se cultiva un producto en específico. Entonces, este cultivo va a atravesar sequías o lluvias intensas, además de las plagas o enfermedades que le puede atacar, ¿no? Entonces, todos esos factores abióticos, todos esos factores ambientales, va a hacer que la productividad del cultivo se va a bajar, va a deteriorarse, no va a ser igual a como sería un cultivo que no le atacara nada. Entonces, los agricultores deben encontrar una solución para que la cosecha no se pierda. Entonces, usualmente, se acude a aguas negras, que son aguas residuales o aguas domésticas, y también se usan fertilizantes, se usan pesticidas, se usan insecticidas, se les han atacado plagas, y un sinfín de sustancias dañinas, no solamente para el suelo, sino para tú y yo que comemos tomate, lechuga, y todos esos, todos los cultivos que llegan a nuestra casa. Entonces, y esto implica ética, ¿verdad? O sea, ya que se debe crear una buena producción, y eso lo sabemos todos, pero también debe erradicarse todo tipo de sustancia que dañe a nosotros, a los consumidores. Pero lo que pasa, y va a seguir pasando, es que con tal de producir las cantidades necesarias y no afectar los ingresos de los productores, se van a emplear este tipo de químicos que muchas veces no cumplen con los estándares de calidad esperados. Y además, resultan un poco más económicos para el agricultor, y además, ellos van a buscar no elevar los precios del producto. Lo que hace la biotecnología, en este caso, es que busca un tipo de fertilizante, un fertilizante, un biofertilizante, se llama, que está apto para las plantas, tanto para las plantas como para los consumidores, sin una toxicidad. Y esto se logra con un arduo trabajo de investigación, ya que lo que utiliza un ingeniero en biotecnología, un biotecnólogo, un agrónomo, principalmente son organismos vivos, son bacterias, hongos, insectos, y una diversidad gigante de organismos o microorganismos que son empleados durante las investigaciones científicas. Y gracias a todo esto, se obtiene un producto deseado, que es un fertilizante que sea eficiente, que haga las plantas más resistentes tanto a sequías, a las lluvias, y no dañe la salud de las personas que lo consumimos. Bien, entonces, las técnicas biotecnológicas, como les mencioné hace un rato, se engrupan en dos grandes grupos. El primero es el cultivo de tejidos, y el segundo es la tecnología del ADN. Bien, la técnica de cultivo de tejidos vegetales permite cultivar células, células pequeñitas de las plantas, también sus tejidos, también sus órganos vegetales. Por ejemplo, leí un artículo que estaban haciendo cultivo de tejidos mediante pétalos de flores, o también raíces, o los cotiledones, que son las primeras hojitas que salen de la planta cuando recién germina. Todos esos son posibles y más. ¿Por qué? Porque las plantas tienen un desarrollo que se llama totipotencia, que tiene la capacidad de generar una planta nueva a partir de una pequeña porción de la planta madre. Entonces, todos, ya sea el cotiledón, ya sea la raíz, ya sea el pétalo, todos estos pedazos de planta tienen que crecer en un medio artificial, porque no vas a poner un pedazo de planta en la tierra, porque necesita una asepsia, que significa un medio sin patógenos, sin bacterias, sin hongos que lo perjudiquen, porque solamente la planta está tratando de crecer. Con medios de cultivo que pueden tener hormonas, fitohormonas, reguladores de crecimiento, además tienen que tener un control de luz muy específico, además de temperaturas controladas y una humedad controlada. Entonces, esto tiene muchas aplicaciones y se usa no solamente para la agricultura, sino para la industria química. Leí por ahí algo de plantas medicinales y pues sí, la biotecnología hace eso, se llaman metabolitos secundarios, que son productos secundarios de las plantas que no impiden su desarrollo ni nada de eso, que son utilizados para lo que son remedios, para lo que son perfumes, también la cafeína, muchas drogas salen de los metabolitos secundarios. Entonces, estas técnicas ayudan bastante a ese tipo de resultados, a todo lo que queremos. Entonces, la importancia de esta técnica está basada en la necesidad también de proteger y asegurar la subsistencia de muchas especies vegetales. Les cuento, yo estoy haciendo ya mi tesis sobre una técnica de cultivo de tejidos vegetales que trata de una micropropagación, que significa que, por ejemplo, de una plantita que ya germina de la semilla, de una planta puede sacar más de 100 explantes, que son trocitos para cultivarlos en un medio de cultivo y salgan. Entonces, eso es una micropropagación, es una propagación de una planta varias plantas. Entonces, lo que usualmente se hace es que usualmente utilizan plantas que están en peligro de extinción o son difíciles de propagar. Mi tesis se basa en algarrobo, que en estas condiciones tal vez es un poco difícil de propagar. Entonces, entre esas muchas técnicas más que están dentro de la técnica de cultivo de tejidos. Ahora, la segunda técnica es, ustedes ya deben haber escuchado de los organismos genéticamente modificados o los organismos transgénicos, que son organismos que su material genético ha sido modificado de una manera que no sucede naturalmente. Entonces, expresa caracteres que resultan extraños en su composición normal. Entonces, puede tener uno o varios genes que han sido adheridos, adicionados a su genética normal. Entonces, a esto se le llama transgénicos, propiamente dicho por la red y todo eso. Entonces, ADN significa aislamiento de genes o su recombinación y expresión en nuevas formas de organismos que los adopta. Entonces, existen, al igual que en el cultivo de tejidos vegetales, existen varios métodos para introducir ADN en una célula vegetal. Pero, el más utilizado es mediante el uso de Agrobacterium tumefaciens, la cual actúa como un vector. Vector significa que es, por ejemplo, un método, un carrito que ayuda a llevar de un lado al otro. Entonces, Agrobacterium tumefaciens es una bacteria que crece en el suelo. Y, por ejemplo, en el caso, naturalmente, de afectar una planta, esta introduce su ADN y genera un crecimiento de células tumorales en la base de la planta. Por ejemplo, aquí pueden ver una planta que ha sido afectada con Agrobacterium tumefaciens. Crecen una clase de tumor. Y seguramente ustedes lo habrán visto, por ejemplo, muchas veces en los parques cerca de su casa o parques, si ustedes ven, hay árboles que tienen una bola gigante. Eso es Agrobacterium tumefaciens. ¿No? Entonces, bien. Entonces, la habilidad de Agrobacterium tumefaciens es transferir genes. Entonces, esto ha ayudado a los científicos a utilizarla como un medio para transferir los genes de una planta u otra. Lo que hacen es, ya cuando tienen el extracto de ADN de una planta por medio de técnicas de ingeniería genética, la adicionan dentro de la bacteria. Entonces, esta bacteria la inoculan dentro de las células vegetales y esta célula, por medio de cultivo de tejidos, comienza a crecer y hacer su desarrollo normal. Y entonces, la planta comienza ya a adherirla a todo su genoma. Entonces, ya cuando crece, tiene la característica que se desea. Entonces, es así, es así de sencillo. Y esto, este es el famoso transgénico. Ahora, transgénicos, entre comillas, no solamente es eso. También hay bastantes otras técnicas de edición genética, como por ejemplo, el año pasado hicieron un experimento con una papa, que lo que hacían era el silenciamiento de algunos genes. Ustedes saben que el ADN es así, como ustedes lo pueden ver encima de una elipse, y tiene letras, ¿verdad? A, T, U, C. Entonces, los científicos vieron qué letras del ADN estaban vinculadas a la característica La característica que tenía la papa era de que tenía una sustancia que era cancerígena cuando se refrigeraba. Entonces, la papa tenía que refrigerarse porque muchos agricultores las usan como semillas, ¿no? Entonces, si la refrigeraban, salía ya con esa enzima y generaba cáncer a las personas que la consumían. Entonces, lo que hacían era silenciar esas letras del ADN y resultó que ya no producían esa enzima y se podía refrigerar normalmente. Y todo bien. Entonces, sí, hay varias técnicas de edición genética. Pero bien. Ustedes dirán, pero para qué ya sí, bacán, le agregan genes y todo esto, pero ¿qué más? ¿En qué puedo utilizar la biotecnología vegetal? Bien. La biotecnología vegetal ayuda, primeramente, a mejorar variedades de interés agronómico. También ayuda a la fitorremediación, ayuda, por ejemplo, eso se refiere a si hay un metal pesado en el suelo, hay ciertas plantas por medio de la biotecnología que ayuda a descomponer estas moléculas y lo remedian, remedian el suelo. También están biocombustibles, también generan, por ahí leí, un control de plagas, las hacen más resistentes. Eso también se podía hacer, como mencioné antes, por la mejora clásica, sin embargo, dura mucho tiempo. En cambio, la biotecnología las tienes en su placa Petri, con su medio de cultivo, y lo que dura, lo que dura, pues, no sé, 10 años en generar una planta totalmente desarrollada, sin problemas, la biotecnología te lo saca en 3, 4 años. Entonces, es bastante más rápido todos los procesos, ¿no? Entonces, además, también está la producción industrial, la producción de metabolitos secundarios, que les mencioné hace rato, que se utilizan en la industria farmacéutica, por medio de las plantas medicinales, están también los perfumes, salen de ahí, de los metabolitos secundarios de las rosas, no sé, de los lirios, etcétera, etcétera. Además, los beneficios de todo esto radican específicamente en los resultados que se obtienen por los diversos estudios que se hacen, ¿verdad? Además, contribuye a otras ciencias. Por ejemplo, y les voy a adelantar un poco de lo que va a venir después, ustedes deben haber visto Avatar, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan esa escena donde el pata que era militar llega a la selva allá en el cuerpo de un avatar y se pierde en el bosque y cuando tocaban las plantas brillaban? Eso, en el siglo XXI, se puede hacer. Mediante una técnica llamada CRISPR-Cas9, que sirve como este CRISPR, es una enzima que ayuda a cortar el ADN, ¿no? Entonces, lo utilizaron y adicionaron genes de los hongos bioluminescentes. Entonces, por medio de muchas pruebas, esto no es algo tan sencillo de cortas, metes y ya está, brilla. No, es un proceso, pero se pudo. Entonces, se pueden generar bastantes cosas. Pero bueno, hay que enfocarnos. ¿A qué ciencias ayudan a esto? A los ingenieros de sistemas, a la genética en general, porque la genética es otra ciencia aparte, etcétera, etcétera. Pero bueno, en líneas generales, los beneficios de esta ciencia se resumen en lo siguiente. Está la mejora de las características vegetales, porque la biotecnología es una ciencia que contribuye con sus estudios a la modificación genética de muchas plantas. O sea, puede tomar características genéticas de una planta y transportarla a otra, logrando así la obtención de una planta con mejores características y más beneficiosas para nosotros, ¿verdad? Entonces, entre las principales podemos obtener su productividad. Suelen mejorar aspectos como la resistencia a plagas, a virus, a sequías, a insecticidas. Son cultivos más resistentes a virus, a hongos. Y esto gracias a, sin, la necesidad de productos químicos. Entonces, además de no intoxicarnos, genera un ahorro económico y un menor daño al medio ambiente. Además, otras funciones como mejor el metabolismo, ayuda a la absorción de nutrientes. Si antes tenías que meterle, no sé, 10 kilos de nitrógeno de uria al suelo por hectárea, ahora es la mitad, ¿no? Entonces, también a veces cuando son cultivos de exportación, como plantas ornamentales o cosas así, retrasas la maduración. Entonces, ya no necesitan fitohormonas y ya no hay una merma, ¿no? También mejora la estructura de las plantas, como el color lo hace más vistoso, el tamaño lo hace más grande, los olores y entre otras cosas, ¿no? Además, mejora su nutrición, o sea, las enriquece de vitaminas, minerales y proteínas. Y mejora el tiempo de conservación. También beneficia al medio ambiente. ¿Por qué? Porque esta ciencia ha contribuido al desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Básicamente porque reduce el uso de combustibles fósiles en la labranza del suelo, y también ahorro de productos químicos para aplicar, para remediar los ataques de plagas, insectos, etc. Entonces, en general, es una muy excelente opción para reducir esos daños causados al medio ambiente, directamente al medio ambiente. También la biotecnología contribuye a estudios científicos. Como toda biotecnología, porque la biotecnología vegetal es solamente una de varias biotecnologías que hay, contribuye a estudios científicos que se llevan a cabo en todas partes del mundo. Aquí, en la carrera de agronomía, tenemos un laboratorio especial que se llama el laboratorio de proteómica, donde el profesor Cabrera, el director de carrera, hace investigación e invita a alumnos para participar en esas investigaciones. Entonces, es una buena forma de meter a los chicos a la ciencia desde el inicio. Entonces, sin investigación, no hay avances tecnológicos. Y no podríamos haber descubierto todas estas cosas. Además, también existen las plantas como bioreactores. ¿Se llaman bioreactores? Bien, es que lo que se busca la biotecnología vegetal es modificar las plantas para usarlas como factorías de aditivos alimentarios, como biopolímeros, como por ejemplo, el algodón para la industria textil, el lino, los bioplásticos, para las bolsas plásticas, esas que se disuelven, ¿no? También productos de péptidos, que son de interés biofarmacéutico, para, por ejemplo, síntesis de vacunas y anticuerpos, ayudan a la producción de enzimas para la industria textil, para la industria de papel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, todas estas actividades tienen bastante que ver con la agronomía, directamente con la agronomía, porque ayudan mucho al desarrollo. También hay, no sé si lo puse aquí, ¿no? Hay una técnica que ha usado la biotecnología vegetal que la denominan vacunas comestibles. Y ustedes, o sea, tal vez alguno que está viendo esto no le gustarán las vacunas, o les duele mucho y es normal. Pero ahora los científicos, los biotecnólogos, los agrónomos, un grupo de investigadores, están trabajando en vacunas vegetales, que es a un cultivo, he leído que trabajan con tomate, que trabajan con pepino, que trabajan con lechuga, bastantes cultivos, ¿no? Les adicionan, les adicionan como inmunodeficiencias, como por ejemplo un virus desactivado para contrarrestar el VIH, y están trabajando para vacunas comestibles, para la hepatitis C, también muchas otras para la diabetes, también me parece. Entonces, esa técnica también no es tal vez directamente a la agronomía, sin embargo, necesitamos agrónomos que conozcan de cultivos que tengan ciertas características para generar las vacunas comestibles, ¿verdad? Entonces, todo esto viene resumido a que gracias a la biotecnología moderna es posible producir más rápidamente que antes, ¿no? Y obtenemos también nuevas variedades de plantas con características mejoradas, produciendo mayor cantidad y tolerantes a condiciones adversas, ¿verdad? Además de la resistencia a herbicidas, control de plagas, y ayudan también a que un cultivo sea productivo durante todo un año. Entonces, bien. Ahora, una parte interesante de la biotecnología vegetal son las innovaciones. A ustedes yo ya les adelanté sobre las plantas bioluminescentes, ¿verdad? Lo que podemos ver aquí es Arabidopsis taliana, es una planta que se utiliza usualmente para trabajos de biotecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque su genoma ya está, ya lo tienen caracterizado, ya lo tienen identificado, y eso facilita el trabajo de la gente de ingeniería genética, de mía, de biotecnología, para poder trabajar con esto. Entonces, podemos ver cómo la planta brilla, y literalmente brilla. Esa es una innovación tecnológica que gente que está metida en el mundo de la biotecnología trabaja con esto. Además, y a la par, han trabajado en una investigación que tiene que ver con el sistema nervioso de plantas. La verdad es que no me gusta decirle sistema nervioso, porque lo relacionan mucho las personas, y las plantas son un ser totalmente diferente en las personas. Tienen unas maravillas que aún nosotros no conocemos. Sin embargo, la biotecnología nos está ayudando a conocerlos más. Entonces, ¿qué pasó? A la planta le adicionaron genes bioluminescentes, y por medio de una luz ultravioleta, o una luz especial, hicieron pruebas. A ver si era cierto lo que decían que las plantas sentían. Entonces, lo que van a ver acá ustedes, es de que el científico corta un pedazo de la planta, y van a ver cómo reaccionan. A ver si se puede ver. Ahí está cortada, y miren cómo las enzimas en toda la planta se van corriendo y brilla. Entonces, ¿qué? Podríamos decir que la planta siente. Porque ahí está el video, o sea, la corta, la corta, y comienza a liberar un sistema de transmisores dentro de toda la planta y brilla. Entonces, ¿qué podemos decir? Con esto, les digo de que las plantas son un misterio. Están con nosotros, están en nuestra casa, están en los parques, y aún hay mucha investigación por hacer para conocerlas. ¿Verdad? Ahora, también, ¿se acuerdan que les hablé de cultivos vegetales? Pues, ahora están creando semillas sintéticas, semillas artificiales. La que pueden ver acá es una semilla artificial que se creó ya después del cultivo de tejidos en un medio y tal. La semilla, la plantita creció, y pues, tal vez, no la querían en ese instante. ¿Y qué es lo que hacían? Con una capa de sustancias que ahorita, la verdad es que no me acuerdo, las encapsulan. Y puede durar en refrigeración, pues, años. ¿No? Entonces, ese es otro avance tecnológico de la biotecnología. Y además, las vacunas comestibles, que bueno, ya les hablé, que son una nueva alternativa para la gente que de verdad no le gusta vacunarse, es simplemente ampliar su plato de comida con estas hortalizas que tienen un ADN tal vez adicionándole estas moléculas que les comenté. ¿No? Entonces, esas han sido algunas de las innovaciones biotecnológicas. Hay muchas más. Y de todo lo que ustedes se puedan imaginar, también, no lo agregué aquí, pero habían hecho un dron que cuando volaba los cultivos podía detectar las plantas que tenían algún patógeno. ¿No? ¿Cómo? Pues, la verdad, no recuerdo muy bien, pero las podían detectar. También hay drones que matan malezas. O sea, ya no se necesita gente que vaya y una por una con las plantas ya creciendo. No. Ahora es puro drone. Y eso también es biotecnología vegetal. Entonces, el campo es súper amplio y hay bastante investigación y de verdad, a la larga, nos va a favorecer muchísimo. ¿No? Entonces, los invito a ustedes, chicos, a que investiguen más sobre el tema porque de verdad es un tema bastante interesante y bastante largo que además es muy interesante ya que, bueno, los agrónomos de verdad tenemos ahí una conexión, ¿verdad? Una conexión con las plantas, nos gustan. Yo también entré a la carrera sin saber que podía entrar a esta rama de la biotecnología simplemente por pasión a las plantas. Entonces, gracias a profesores, entré a la biotecnología, entré al laboratorio, comencé a investigar y ahorita hago investigación. Entonces, las posibilidades están en todos lados. Entonces, lo que queda está en ustedes porque hay mucho, mucho campo, hay mucho trabajo y para todo rato porque los agrónomos somos esos agentes de cambio que van a ayudar a la población mundial a sobrevivir todo lo que viene, amigos, de verdad, porque con el calentamiento global que estamos pasando, las plantas se van a ver en una situación de estrés. Entonces, la biotecnología va a ayudar bastante a que los sobrelleven y a que produzcan, ¿no? También las plagas se van a hacer más fuertes y con la biotecnología vamos a hacerlas resistentes. Entonces, es un campo bastante amplio que de verdad es bastante interesante. Entonces, aquí ha llegado mi presentación, ahí están las referencias y muchas gracias. Muy bien, Sandra, ha sido un gusto escucharte, definitivamente se nota la pasión, pareces ya una egresada, así hablando con toda esa experiencia y se percibe cuando hay un profesional, un estudiante apasionado por su carrera profesional, escucharlo siempre es un deleite, así que te felicito, Sandra, te felicito por todo ese trabajo que estás haciendo y no solo por eso, sino también por el tiempo que te has tomado en compartir eso que te apasiona con los chicos que posiblemente más adelante estén estudiando la carrera de ingeniería agrónoma y sean tus colegas y quizás en el mercado laboral ya se puedan encontrar, ¿verdad chicos? Me gustaría saber si hay alguna pregunta, hay alguna inquietud, alguna duda referente a la carrera profesional, me gustaría leerlo en el chat acá hay una pregunta, no sé si me han hecho al privado, Sandra, que es referente a las especialidades de la carrera profesional, quisieran que puedas contarles qué especialidades existen en la carrera profesional de ingeniería agrónoma. Bien, sí, la biotecnología está en la rama de la mejora genética, ¿no? Un fitomejorador es mejora clásica que les mencioné y mejoramiento genético es todo esto que les digo, ¿no? Plantas in vitro, también el trabajo del ADN, sin embargo, en la carrera de agronomía aquí en Lupado nos ofrecen más líneas como es, por ejemplo, la fitopatología que son enfermedades en las plantas, está la entomología que son los insectos, está la línea de suelos, está la línea de riego también, entonces, agronomía es bastante, bastante amplio, sí. Genial, y acá hay otra pregunta que tengo, ¿qué habilidades blandas necesita tener un estudiante o qué habilidades blandas me dice se trabajan durante el proceso de formación profesional de la carrera de ingeniería agrónoma? Bien, primero que nada yo creo que un estudiante tiene que tener bastante paciencia, tiene que ser bastante, muy constante en agronomía, no les voy a decir que son números porque no se dejen engañar por el término ingeniería, tampoco son letras, es variado, ¿verdad? Tocamos un poco de todo, tocamos química, química orgánica, química inorgánica, letras, porque leemos bastante, llevamos botánica, sistemática, también física, lo básico en realidad y pues, sí, yo creo que más que nada son leer y un poco de aplicación en el campo, ¿no? Sacar, si por ejemplo vas a quedarte en el rubro del campo, tienes que saber cuántas plantas por hectárea o detalles así, ¿no? Ah, perfecto. María, nos hace esta consulta también referente a lo que acabas de compartir, ella pregunta si la biología y la química son las materias más importantes de la carrera o si no, cuáles serían, ¿no? ¿Qué carreras son? Bueno, ¿qué cursos serían los, se puede decir, los indispensables, ¿no? Poder dominarlos. Bien, en general, biología y química, creo que dijo, son cursos básicos, son cursos que te dan la orientación, las cosas puntuales, básicas, que vas a necesitar para arriba. Si lo ves desde ese punto, sí son importantes, ¿no? Porque te enseñan el silema, el floema, ¿no? Cómo desarrolla y todo esto, sí, pero después, yo creo que todo lo que te enseña agronomía es importante porque, quieres o no, estés en laboratorio o estés en campo especialmente, todo te van a preguntar. Entonces, siempre es bueno saber. Ahora, si te vas, por ejemplo, por el lado del laboratorio, está bueno biología, está bueno química orgánica o inorgánica, tenemos el curso de genética y tenemos el curso de fitomejoramiento, ¿no? Luego, para la parte del campo, está suelos, está fertilización, está entomología y fitopatología porque siempre van a haber patógenos, un poco blanca, y también, y también, y también, pues río, que son importantes cuando, cuando vas a un campo. Perfecto. Sandra, Sergio hace este comentario, no sé qué opinas al respecto, dice, existe el método de clonación de una planta, dice, para hacer reforestación cuando los bosques son depredados, eso te enseña la carrera, eso es verdad. Sí, te llevamos un curso, que más que curso, es un lectivo, en realidad, que se llama agroforestación, entonces el profe es un capo, un capo en el tema y te enseña cómo reforestar, ¿no?, lugares. Ahora, si lo tiras para el lado de clonación y plantas, mi tesis trabaja sobre eso, yo estoy haciendo una micropropagación de algarrobo, que es un árbol, ¿no? Entonces, lo que hacemos es generarmos clones, porque eso es, ¿no?, de la planta generas varias partecitas, esos son clones, porque tienen el mismo material genético. Entonces, sí, 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 te enseñan, claro. Y también, Sandra, están preguntando acerca de los laboratorios, de qué forma los laboratorios que tienen en la universidad te acercan a, se puede decir, a amar la carrera profesional y cuál, y qué laboratorios existen, me dice. Bien, hay laboratorios de todo, desde el más básico hasta el de punta, el laboratorio de proteómica, que es el laboratorio donde se hace investigación científica, te ayuda bastante a meterte al mundo de las ciencias, ¿por qué? Porque ahí, literalmente, te da una problemática y buscar las soluciones para remediarlo por medio de biotecnología, ¿no? te hace enamorarte porque tú aprendes haciendo, ¿no? Entonces, los laboratorios te llevan muchísimo a eso. También hay laboratorios de entomología, también hay laboratorios de fitopatología, hay un laboratorio de botánica con microscopios, con estereoscopios, entonces, están equipados para las necesidades de cada curso. Sandra, acá hay una pregunta que al inicio hizo un estudiante, Paola, pregunta si es que se realizan investigaciones a plantas medicinales en la universidad, se promueve o has escuchado hablar quizás al respecto o abarca la carrera profesional ese tipo de ese campo, mejor dicho, bien, yo estaba interesada un tiempo en plantas medicinales, sin embargo, no llegué a concretarlo, pero lo que sí te puedo decir es de que el profesor Cabrera está bastante dispuesto a hacer investigación, entonces, si tú le planteas una investigación de ese tipo de metabolitos secundarios, porque en realidad no es muy difícil, tienes que investigar, pues, sí se da, sí se da, entonces, los profesores están ahí para ayudarte a desenvolverte en lo que tú quieras hacer, ¿no?, en investigación, si son plantas medicinales mejor, hay una propuesta ahí que esperemos que ahora con el cambio de director se pueda concretar que tienen que ver plantas medicinales, así que... Perfecto, perfecto, Sandrita, definitivamente ha sido un gusto poder tenerte aquí en esta feria de carreras Descubre tu vocación, ya en cuatro minutos vamos a estar entrando a la sala principal, felicitarte, felicitarte nuevamente a los chicos por hacer todas sus consultas, todas sus preguntas, resaltar que el campo laboral del ingeniero agrónomo se puede desempeñar en el área gerencial o administrativa de empresas agrarias, así también como en la dirección de proyectos de irrigación, serán expertos agrícolas en obras, empresas públicas y privadas, peritos agrícolas en banca comercial y promotor de comercio nacional e internacional, la investigación también será posible en el campo de acción y además ustedes van a poder ejercer la docencia universitaria. Chicos, ya hemos llegado a la parte final, Sandrita, espero poder encontrarnos en una próxima oportunidad para seguir conversando, ha sido muy chévere escucharte, de verdad, Sandra, ha sido muy chévere escucharte y bueno, chicos, les invito a que ya en unos minutos vamos a entrar a las salas, tus palabritas finales, Sandra, para despedirte de los chicos. Sí, bueno, primero que nada, gracias y de verdad, chicos, si tienen una pasión por las plantas, créanme que agronomía es la mejor opción, hay de todo y para todos los gustos, investigación, campo, de verdad, de que no se van a arrepentir porque agronomía te llena las expectativas. Gracias. Muy bien, aplausos virtuales para Sandrita, que en esta oportunidad nos ha compartido esta hermosa carrera profesional, su vocación, la pasión por esta carrera profesional. Chicos, les invito a que todavía no se vayan porque ya hemos entrado al último bloque y estamos entrando al último bloque de este día jueves 30 de la feria de carreras Descubre UPA 2021. Vamos a entrar con las carreras de enfermería y además de la carrera de ingeniería industrial en este bloque, así que yo les invito a que puedan pasar la voz a sus amigos, puedan pasar la voz a sus compañeros, a sus familiares para acompañarnos en este último bloque, en este último bloque que va a estar muy bueno, muy interesante y siempre enriquecedor porque sus preguntas nos ayudan siempre a profundizar en la carrera profesional. Felicitarles, chicos, espero que toda esta información les pueda servir, no se preocupen, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, vamos a estar subiendo todo este contenido para que ustedes puedan repasarlo, para que ustedes puedan compartirlo con sus amigos y siempre es grato poder estar con ustedes. Ahí está, tenemos 30 segundos ya para entrar a la sala principal. Les invito a que puedan salir ya de la sesión de estos grupos pequeños, nos estamos encontrando en la sala principal para terminar con este último bloque, este último bloque con la carrera de enfermería e ingeniería industrial. Así que, nos estamos viendo en la sala principal, chicos, cuídense.